que la tiene, va a levantar el centro, levanta el centro contra el Aya, para mano la recibe, para mano el Aya, le pega el... ¡Gol! ¡Lazo de alumni! ¡Gol! ¡Lazo de alumni, una pelota que recibe Aymar por la derecha, la levanta, la mete a la puerta del área, para mano, para mano en el pecho, la dejó deslizarse, la dejó caer, ante la marca de Evar, giró al número 9 de alumni, y de media vuelta, Seco, Seco abajo, contra el palo izquierdo del arco de Aguiar, mandó la pelota a la casa del gol, decretó la apertura del marcador, exactamente, a los 46 minutos del primer tiempo, Francisco Pancho Parabano, casaca número 9, acaba de poner, alumni 1, desamparado de San Juan 0.